Los señores miembros de la prensa, importantes figuras de la vida nacional, sin salud no se alcanza la felicidad de un pueblo. Nuestro señor síndico, licenciado Francisco de León, ha convocado a la directora del subcentro de salud de Barranca, a Idaiza Pérez y a los paramédicos para poner a disposición de las policlínicas un importante servicio de nuestro honorable ayuntamiento. Y crear su propio equipo paramédico, tener un personal directo desde el ayuntamiento para que nos ayuden a ayudar, como dice Tres Patines, a la comunidad. Los municipios espero que se sientan bien, orgullosos de tener esta impronta, que no es de todo el mundo, es una ambulancia. Entonces la entregamos a los paramédicos para que puedan dar servicio 24-7 a partir de ahora. Esta ambulancia está equipada con todo lo necesario para atender cualquier accidente, cualquier enfermedad que se presente, un infarto, un ataque cardíaco. Gracias por ver el video.